Que te digan, no callaré por miedo. La persecución a Priscila Schettini es increíble. Priscila Schettini, esposa del ex defensor del pueblo Freddy Carrion, ha levantado su voz en un acto de valentía y resistencia, declarando públicamente, no callaré por miedo. En un contexto marcado por la persecución y el miedo, Schettini se ha convertido en una figura de lucha y determinación. A través de las redes sociales, ha denunciado ser objeto de persecución, lo que refleja un preocupante panorama a la libertad de expresión y la seguridad personal en nuestro país, en este Ecuador querido. Estas denuncias se están intensificando en un país ya marcado por tensiones políticas y sociales, especialmente considerando que su esposo Freddy Carrion está detenido por lo que califica como una persecución política, tras haber denunciado crímenes de lesa humanidad contra el expresidente Lenín Moreno. La basofia que lo tiene detenido a nuestro querido Freddy Carrion, un hombre que demostró ser preclaro. Le hicieron montaje como están acostumbrados. Terrible la persecución. Vamos a ver, vamos a mirar el video. El día de hoy hemos presentado la denuncia formal al fiscal que está a cargo de mi investigación de intimidación, un nuevo suceso intimidatorio en los exteriores de mi domicilio. Varios vehículos comienzan a vigilar mi casa el domingo 10 de diciembre en la madrugada y tres motos a las 3 y 45 de la madrugada disparan en los exteriores. Este es el tercer incidente que ocurre en los exteriores de mi domicilio. Recuerden que ya se ingresaron a mi casa, hemos presentado las denuncias y este es un hecho lamentable que vuelve a pasar para callarme y silenciarme. Es desafortunado que el sistema de víctimas y testigos no haya implementado las medidas de protección eficaces precisamente para salvaguardar la vida tanto de frisiles que tiene como de sus hijos. Tenemos serias sospechas de que cierta información ha sido filtrada desde el propio sistema de protección de víctimas y testigos. Estamos haciendo las respectivas averiguaciones para presentar las denuncias respectivas. Están poniendo en peligro la vida de Priscila y de sus hijos. ¿Qué está pasando ecuatoriano? Es un escalofriante giro de los acontecimientos. El pasado 10 de diciembre a las 3 y 43 de la madrugada, el Chastini reportó un atentado contra su seguridad. Personas a bordo de motocicletas dispararon en el exterior de su residencia y dos vehículos permanecieron vigilando. Según sus declaraciones, esto es gravísimo. Ahora, esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad y el riesgo, escuchen bien, y el riesgo que está enfrentando Priscila Chastini, a la que le enviamos nuestro abrazo solidario. Ahora se plantean preguntas inquietantes sobre la seguridad y la justicia en Ecuador. A pesar de haber presentado hasta 10 denuncias, el Chastini sigue sin recibir la protección adecuada, lo que la lleva a cuestionar cuánto tiempo más podrá sostener esta lucha. Con una mezcla de temor y determinación, su pregunta, ¿hasta cuándo seguirán? ¿Cuánto tiempo más me queda? Pregunta en su cuenta de Twitter. Eso resuena como un llamado urgente a la acción y a la reflexión sobre los derechos humanos y la libertad de expresión en Ecuador. ¿Nos hemos visto vulnerados? Sí. Esperemos que esto no vuelva a suceder, porque créame, está cansón el tema, está tan cansón que ya hay gente que se está hartando. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.